hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más quería estarles compartiendo una compra en línea que nos va a estar quedando completamente gratis y con ganancia no olviden de suscribirse al canal chicas para que youtube les notifique cada de que yo suba un vídeo también por favorcito regálenme un likecito muchachonas que no les cuesta nada entonces mire chicas vamos a estar agarrando los productos de l'oreal este delineador a mí me encanta chicas es mi favorito estos ahorita están de que 12.99 y cuando compras uno el otro te lo vas a estar llevando a 50 por ciento de descuento tenemos varios cupones pero el que queremos agregar es este de 7 dólares en la compra de dos para estarlo aprovechando entonces nos vamos a ir a estar agarrando otros productos chicas vamos a estar agregando dos letos delineadores además miren estos delineadores vamos a estar poniendo un código que nos va a estar descontando tres dólares en la compra de dos el código es hay tres aquí está miren con letras mayúsculas para que ustedes lo compren lo compren hoy lo pongan compra rapidita chicas para estar aprovechando porque tenemos un perk que se nos va a estar venciendo ya hay que estarlo aprovechando agarrar productos completamente gratis entonces vamos a estar agregando también nuestro producto del spray de pantene este está a 7 dólares con 49 centavos tenemos un buenísimo cupón miren aquí me aparece nada más uno supuestamente de tres dólares pero el que se nos está aplicando es otro de cinco dólares ese yo no le di clip es este miren al de cinco al que le di clip en la compra de uno este no se nos aplica perfectamente nada más que no sé si lo tengan porque se dice only for you así es de que no sé si lo tengan también vamos a estar agarrando las toallitas las wipes de sammers y este estos productos tenemos un buenísimo cupón de cuatro dólares para ellos esas son las más baratos porque el jabón está más caro chicas ya ustedes sabrán lo que quieran agarrar jabón o toallitas 8 99 tenemos cupón de cuatro dólares también vamos a estar agarrando las navajitas del hidro estas están a 7 dólares con 29 centavos para estas tenemos un buenísimo cupón muchas son las de cuatro dólares en la compra de uno donde está el cupón que se me fue déjenme lo busco déjenme se los pongo para que lo vean aquí está miren cinco dólares en la compra de uno cinco dólares en la compra de uno se vence hasta julio primero entonces aquí tenemos los dos este dos delineadores tenemos nuestro spray del pantene tenemos nuestras toallitas del del summer eve y tenemos nuestras navajitas del hidro silk entonces chicas miren en todos estos productos se nos aplican perfectamente nuestros cupones el de siete dólares para los dos delineadores del oréal el de cinco dólares para el pantene el spray el código hay tres me está quitando tres dólares para los delineadores del oréal también chicas ese código lo tienen que estar poniendo este el para las navajitas del hidro está nuestro cupón citó de cinco dólares y para las toallitas del summer y está nuestro cupón citó de cuatro dólares chicas para esta compra ustedes tienen que tener este perk que me imagino que todos lo tienen porque si varias lo estuvimos recibiendo nos dice que cuando gastamos 40 dólares nos van a estar dando este 20 dólares de regreso chicas esto está buenísimo lo malo que ya se va a vencer aprovechenlo miren aquí nos da un total de 43 dólares con 25 centavos tenemos 24 dólares en cupones chicas calificamos perfectamente para nuestra compra después de que de estar usando nuestro código entonces aquí nuestro total es de 22 dólares con 7 centavos ya con taxis antes de los taxis tú vas a estar pagando 19 dólares con 25 centavos 19 dólares con 25 centavos chicas antes de los taxis pero vas a estar recibiendo 20 dólares con 43 centavos en esta hermosa compra chicas todos estos productos te los vas a estar llevando completamente gratis y con ganancia de un dólar con 18 centavos antes de taxis esta compra está buenísima no olviden de suscribirse de regalarme un like por favorcito y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye